Buenas tardes, queridos vecinos. El día de hoy estamos supervisando la construcción de las últimas estaciones del Transpinula. Estamos construyendo en total 22 estaciones para que en los próximos meses logremos ya poner a funcionar este sistema de transporte moderno, el primer mundo que va a venir a cambiarle la vía a todos los vecinos del Carmen y de la Cuchilla del Carmen. Bien, aquí es mejor conocido. Estamos terminando los andenes de la estación que está aquí, dirían dos, las cuales les vamos a enseñar el día de hoy. Ya es de las últimas estaciones que estamos por terminar de construir. De las 22 estaciones quiero contarles que tenemos tres estaciones en fase de construcción de obra gris. Después de las demás ya están en la etapa de acabados. Les estamos instalando cámaras con reconocimiento oficial para que sea seguro para ustedes. Se les está poniendo toda el área de internet y demás servicios que vamos a dar en las estaciones. Las estaciones que ustedes van a poder encontrar van a ser como estas, donde aquí van a ingresar en el andén. Después aquí van a tener la huella táctil, donde van a poder, también para las personas con discapacidad, poder tener acceso a los buses. Aquí también ya tenemos los planos donde estamos trabajando en los últimos detalles de cuáles van a ser las dos rutas. Tanto la ruta azul, que es la de la Cuchilla del Carmen, como la ruta amarilla, que es la del Carmen, que ambas van a llegar a conectar a la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en la estación de Hangares, donde va a ser la estación de transbordo del Transpinula con el Transmetro. Eso quiere decir que en Hangares, en la ciudad de Guatemala, va a existir una estación de transbordo, donde ustedes en la misma estación se van a poder bajar del Transpinula y subirse al Transmetro directamente. Así que como pueden ver, ya están los andenes de las últimas estanciones. Les repito, nos faltan estas dos en el Carmen, y nos falta una estación en la Cuchilla del Carmen, y también... ...trabajo... ... 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 de la Nina, ya que alguna dirección que debe el bus, subiendo o vienen bajando, va a parar de cada una del lado de la calle, este es el otro que también se ha terminado, las fundiciones se están trabajando en el taller de red, estructura metálica que va en la parte de arriba para poderles ya terminar de construir la estación, como ustedes pueden ver, en la mayoría de las estaciones se dejó área con rampas, aquí se van a terminar de hacer banquetas, la idea de que tenga rampas es para que pueda darle servicio a personas discapacitadas que puedan subir con sus sillas de ruedas, también a las mamás que les toca llevar su carruaje que puedan acceder esta va a ser las estaciones que van a poder utilizar para poder accesar al Transpinul, así que ahorita vamos a terminar de construir las dos estaciones que tenemos aquí en las plataninas, vamos a terminar de construir una estación en Acuchea del Carmen, que es la que nos hace falta, se va a terminar de ver la construcción de la estación de transbordo en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, donde está Hangares, donde va a ser la interconexión del Transmetro con el Transpinula y en el resto de las estaciones que ya construimos, estamos terminando de trabajar en los retoques, en los detalles, en los acabados finales, ya que estamos instalando cámaras, estamos poniéndole las persianas, estamos terminando de instalar la ventanería y en fin, hay una enorme cantidad de trabajo que se hace en cada una de las estaciones, y esta cantidad de trabajo se está haciendo para que cuando entre a funcionar el Transpinula en los próximos meses les den un servicio de primer mundo para ustedes, para los vecinos de Acuchea del Carmen y del Carmen, que es para los que hemos diseñado esta primera línea de Transpinula. Vamos a continuar con la supervisión hoy de las 22 estaciones y poder seguir trabajando para poder poner a funcionar el transporte en los próximos meses, ya que es una cantidad enorme de vecinos de Acuchea del Carmen que me escriben todos los días emocionados con el proyecto, que ya quieren ver los buses operando, que ya quieren ver los buses funcionando, les pido un poco de paciencia, estamos en los últimos detalles, en los últimos trabajos que estamos realizando para poder darles ya este servicio de transporte que es tan necesario con pilotos educados, pilotos de la aldea, pilotos que van a manejar buses nuevos para ustedes, ya con estaciones que van a estar techadas como ustedes lo pudieron haber visto en las otras estaciones que hemos realizado y esto nos va a permitir en los próximos meses poner a funcionar un sistema de transporte para nuestros vecinos con todo el cariño que les tenemos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, siempre también hacerles la invitación que no se dejen llevar por esas campañas negras que están haciendo contra el Transpinula, es lógicamente que aquí habían personas que ganaban y hacían negocios bajo la mesa con el transporte en el Carmen y en Acuchea del Carmen, miles de vecinos se quejaban de cómo los tratan, de que les cobran pasajes no autorizados y demás y es por eso que existe esa resistencia que están haciendo esa campaña negra, pero créanme que el proyecto del Transpinula va a toda marcha, a todo vapor y en los próximos meses va a estar dando el servicio a todos los vecinos del Carmen en Acuchea del Carmen que fue para lo cual lo creamos. Seguiremos supervisando las estaciones, seguiremos con la capacitación de los pilotos que también les estamos dando una capacitación bastante larga para que cuando salgan a manejar los buses sean pilotos educados, pilotos que frenen con cuidado, pilotos que manejen adecuadamente, que sean pilotos profesionales los cuales están sacando sus cursos, sus capacitaciones para así poderlos atender a ustedes de la mejor forma. Un fuerte abrazo a todos, un saludo a la familia y aquí seguiremos trabajando por el bienestar de nuestros vecinos y del municipio de Santa Catarina de Timula. Que Dios los bendiga.